Buenas tardes mi gente, aquí continuamos en la cocina, cocinando con Maminilda, hoy sábado por la tarde, para Maminilda presentarle su deliciosa y rica comida el día de hoy, un arroz con salmorejo de juegues, de masa de juegues, maduro, miso ensaladita, de repollo y zanahoria, miren que rica señores, una comidita muy fácil de hacer, muy rápida y muy deliciosa mi gente, siempre esperen contenido de Maminilda en su día a día. Hasta la próxima y buen provecho, bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!